Silencio Silencio que nace en la boca que nunca se calla Silencio que invoca hallar las palabras que siembra de dudas que no dice nada Silencio que viene la bruja Silencio en la sala Silencio que llama al silencio que va por la espalda y ataca los nervios que para las balas que cruza los cables que nos pone serios Silencio rotundo y salvaje Silencio por medio Culpable, me siento culpable Distante te siento distante Culpable, distante Cuando te viene el agua del levante Silencio que aprieta los dientes que mide las fuerzas y se hace el valiente Silencio que suena Silencio que suena que salta al vacío que quiere y no habla Silencio que mueve los hilos Silencio que manda Silencio que mueve los hilos Silencio que mueve los hilos Silencio que mueve los hilos Silencio que va por la espalda Silencio que llena Silencio que mueve los hilos y se hace el valiente Silencio que mueve los hilos Cuando te viene el agua del levante Agua del levante, agua del levante, agua del levante Agua del levante Cuando te viene el agua del levante Cuando te viene el agua del levante Agua del levante Cuando te viene el agua del levante Cuando te viene el agua del levante 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 Gracias.